Seguimos acá en la recocha del Barbie Ortiz, a manera de futbolito hoy, miércoles 9 de febrero de 2013. Este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube, la recocha del Barbie Ortiz. El ícono de Siloé en el fútbol, el primer hombre que fue a los olímpicos de Siloé en la Olimpíada del 68 de México. Él se encuentra con Vaneciente, ya recuperándose, y esta es la recocha que él se inventó. Se está jugando futbolito porque no hay suficientes jugadores para jugar con el Señor. Se va pasando pues toda esta pandemia, ya que se normalice pues la recocha oficial. El nudo jugando en el campo después de ser arquero, a ver. Siloé TV en YouTube, se cae Pepillo. Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube. Al marco. Siloé TV, 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 Sil